Amigos de Estilogracia, estilogratas, visitantes del canal, chicas y chicos, vamos a retomar los temas que dieron nacimiento de este canal, que son los temas de estilo, moda y tendencias. Y hablemos del color blanco en la vestimenta masculina. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal Estilogracia, con una caja de comentarios abierta, donde responderemos todas las dudas y todas las cuestiones que ustedes quieran conversar con nosotros. Y dicho esto, pasemos al tema. Yo quiero hablarles del color blanco en la vestimenta masculina, porque el color blanco viene hoy muy fuerte y sí vale la pena. Pero, atención, no es lo mismo una camiseta blanca, un pantalón blanco y unos tenis blancos porque ese es prácticamente el uniforme de un paramédico. Y no se trata de eso. Estos son colores blancos y blancos hielo, con un ligero tono gris al fondo del tono. Y queremos hablar de cómo mezclar. Si es todo blanco, bueno, hay una forma sastreada, hay un traje completo en lino blanco o en lana virgen blanca, que se ve perfecta, con una camisa en color marfil y una corbata en tono socre y quedan ustedes perfectamente arreglados. Y esa es una buena sugerencia. Si quieren aparecer este verano, vestidos exactamente como marca un canon de vestimenta de verano para este año 2021. Ese es uno de los secretos para este verano. Pero, en general, el color blanco hay que mezclarlo con texturas y con ligeras diferencias de matiz. Es decir, si ustedes no pueden portar un traje blanco cortado a medida, en lana virgen, más que en lino, sino en lana virgen, entonces tienen que buscar diferencias de texturas. Tienen una textura tipo gabardín en el pantalón y una textura tipo lino o lino en el saco o en la chamarra o en la cabeza para que no se vea parejo. Se puede ver monocromático, pero la diferencia de matices por las texturas es lo que va a hacer la diferencia. Y esa diferencia, en cuestión de estilo, es muy importante. Por eso hay que enfatizarla y hay que marcarla. Que se note que ustedes saben lo que están haciendo. Porque ustedes pueden pretender vestirse todos de blanco y entonces van a tener que parecer paramédicos o enfermeros y no quieren, o maestros de gimnasia de los que había antes, ¿se acuerdan? Pero no creo que pretendan eso. Entonces, para que puedan ustedes lucir el color blanco, que es el color de este verano, fíjense muy bien en las texturas. Las texturas, en los patrones, porque puede haber ligeros patrones en otro tono, pero muy ligero el tono, quizás un blanco hielo o un gris muy claro en la prenda superior. Y en la prenda inferior, no. Ahí no hay patrones, ahí hay texturas nada más. De manera que puedan siempre lucir perfectos. Y el zapato no tiene que ser blanco, porque todos sí van a parecer profesores de gimnasia. El zapato sí tiene que ser en color miel o marrón muy claro, café muy claro, con objeto de que haya diferencia. Y aquí, si quieren, pueden usar mejor unos tenis en color miel y cinturones de estos nuevos, de estos que hay siempre con el cinto elástico y la hebilla montada en una pieza de piel. Y de piel marrón, o de piel color miel. Y va a quedar perfecto. O bien, un cinturón de piel trenzada multicolor. También les va a dar un toque diferente, un toque de color a la vestimenta. Y va a funcionar muy bien. Una camiseta sin estampados. Y ha causado un logo muy pequeño de este lado, pero muy pequeño. Y una camisa. Y si van a usar una camisa de manga larga, recuerden que para remangarla, hay que hacer uno, dos, tres y cuatro dobleces para que llegue exactamente al codo. No pueden dejarla aquí ni aquí, porque eso no es la manera adecuada de remangar una camisa. Es doblez, 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 hasta llegar a este punto. Y es como mejor luce y como debe usarse una camisa remangada. No se puede usar nada más con uno o dos dobleces de puño, porque no va a lucir bien. Bueno, dicho todo esto, pues no me queda más que insistir en que si van a usar prendas blancas, usen diferentes texturas. Y los zapatos no tienen que ser blancos. Pueden ser en tenis, pues, de preferencia, tenis de color miel, o tenis de color azul marino, o unos de estos zapatos náuticos para navegar tipo top sider en color miel, que es el clásico, o bien unas alpargatas, pero no blancas. Unas alpargatas en color azul, o en azul con rojo, en un tono vistoso. Y el cinturón, evidentemente, que sea un cinturón, yo sugiero el trenzado de tiras de piel multicolor, para que luzcan ustedes perfectamente bien. Su prenda superior, ahí sí, para que vean, puede ser una camiseta, pero no una camiseta de ropa interior, una camiseta de vestir formal, o una polo blanca, o una polo azul, ya para empezar a combinar los colores del pantalón blanco, que no tiene que ser así muy, muy blanco. Mejor que sea un blanco hielo. Ese blanco hielo, ya les dije, es el que tiene en el fondo ciertos matices grises, para que no sea tan blanco. Y ahí sí puede jugar, con camisas azules, rojas, de colores, estampadas, playeras, igual, por la misma temática. No monocromáticos, porque no se van a ver bien. Salvo que quieran usar, como dije al principio, un traje de lana virgen, en color blanco, o de algodón todo, en color blanco, pero la camisa no puede ser blanca, tendría que ser beige, o un color muy clarito, de tipo miel, y una corbata en tonos amarillos u ocres, para que usted busque como debe de ser. Y entonces el zapato, el zapato nunca puede ser blanco, eso para comenzar, porque si no parecerían paramédicos. Y hay que guardar respeto a un uniforme de personas tan indispensables en la sociedad. No hay que imitarlos, porque parecería mofa. Hay que usar zapatos de color miel, para que hagan un buen contraste, y se vean bien. Y ese es el mensaje, para este verano, que viene con sus colores blancos, muy fuerte. Muchachos, que tengan una feliz semana, que me queda más que decirles eso, y deseárselos de todo corazón, que les vaya muy bien. Y recuerden que si quieren ser asociados, del canal de Estilocracia, donde van a obtener beneficios, no gigantescos, pero sí beneficios importantes, en Patreon tenemos una cuenta, y si aportan un dólar, dos dólares, o los que quieran, automáticamente se convierten en asociados del canal, y serán beneficiarios, de lo que haya en especial, para ustedes. Que tengan una feliz semana, que les vaya muy bien, y espero seguir viéndolos aquí, para más consejos de estilo y moda.